Música Persiste el problema del poco suministro de aguas negras para el riego de cultivos en la comunidad de Santa Rosa Plandellala en León, aseguraron campesinos del lugar. Los afectados por esta situación manifestaron que esto provoca que la semilla de cebada, por ejemplo, se seque y la planta se queme, fenómeno que ya se aprecia en algunos terrenos. Los cultivos, pues si no se le llega pronto, materialmente se pierde. ¿Cuál es la afectación que usted ha visto hasta el momento? Pues la afectación es que se viene quemando la planta en el retardo de llegar al agua y como para allá no somos de los últimos, no nos llega bastante agua. En un breve recorrido, los ejidatarios mostraron las condiciones en las que se encuentra el bordo del Mastranzo, localizado cerca de la comunidad. Según estas personas, a causa de fallas en el bombeo, provocó que se sobreexplotara esta reserva que hoy ha quedado casi vacía. Porque ahorita la gente ya está decidida a hacer cargos de las pérdidas de las cosechas que se van a ir ocasionando en este momento, a partir de esta fecha del calor. Y no sé quién vaya a ser el responsable, porque ya la gente está molesta, porque Zapalpa no nos cumple lo que nos promete. Los inconformes pidieron tener un acercamiento con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León y algún representante de la Comisión Nacional del Agua en la Delegación de Guanajuato para tratar de encontrar una respuesta a esta situación. Juan Galán, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa. Juan Galán, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa, 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 Noticieros Televisa Gracias.